Agradecemos a todos que estén con nosotros en esta segunda instancia del ciclo de charlas que hemos denominado Fármacos, Experiencias Subjetivas y Saberes Psicológicos. Es un ciclo de charlas que venimos realizando desde el año pasado y en este año lo iniciamos en una primera instancia que fue en el mes de mayo y en esta circunstancia, en esta segunda instancia, contamos con la presencia de Ángel Martínez Arnaez que es profesor de la Universidad Rovira y Chile en Cataluña, en España. Él es doctor en Antropología Cultural y es director del Centro de Investigación en Antropología Médica de dicha universidad y coordinador del Máster Universitario de Antropología Médica y Salud Global. Ha sido profesor visitante en distintas universidades de Estados Unidos, Europa y América del Sur o sea que conoce nuestra región, por lo menos ha visitado Uruguay según lo que nos ha contado o sea que algún contacto tiene con nosotros aparte de los intereses académicos y sus investigaciones se han centrado sobre todo en temas de salud mental colectiva, culturas biomédicas, biopolítica, teoría antropológica, políticas de la salud y en el día de hoy va a compartir con nosotros una de sus últimas investigaciones que en esta charla en particular la ha titulado La gestión colaborativa de la medicación neuroléptica y sus laberintos expectativas y desencuentros en la atención en Cataluña. Así que le vamos a dar la palabra a Ángel Martínez Arnaez, él va a hacer una exposición y luego abriremos a la discusión y a las intervenciones de todos ustedes. Así que Ángel, cuando quieras. Muchas gracias Andrea, bueno es un gusto estar aquí con todos vosotros, con los compañeros de Uruguay y gracias por la iniciativa, por invitarme institucionalmente a participar en vuestro canal también de YouTube. Bien, como ha dicho Andrea, yo vengo del campo de la antropología, pero he trabajado fundamentalmente en la especialidad de la antropología médica y dentro de la antropología médica una de las líneas ha sido salud mental. Lo que os traigo aquí es un proyecto de investigación de acción participativa que hemos desarrollado en los últimos años. Es un proyecto que de hecho finalizó en 2020, a finales de 2020, aunque estamos intentando que tenga una proyección posterior, como veréis, porque hay una dimensión de aplicación que es importante. Voy a compartir pantalla, porque me voy a apoyar en un PowerPoint, en una presentación, a ver si soy suficientemente diestro. No. Un momento. No se ve. Sí, tenés que dejar, esperar unos segundos, que haga el engancho. Es que como me aparecen tres pantallas con presentación PowerPoint. ¿Se ve bien? Se ve. Estás en la última diapositiva. Sí, eso sí. Ahora me pongo la primera. Estamos viendo como hoy la diapositiva en la que estás y la diapositiva siguiente. De acuerdo, perfecto. Muy bien. Pues os decía que es un proyecto en el que he trabajado en los últimos años, que tiene que ver con el título de esta exposición, la gestión colaborativa de la medicación, que es un concepto que, como veréis, supone un desarrollo de un término previo, desarrollado en Canadá y en Brasil, que es la gestión autónoma de la medicación en salud mental y que nosotros aquí denominamos gestión colaborativa de la medicación por intereses que tenían que ver con la recepción que la palabra autónomo o autonomía estaba generando en determinados circuitos. Digamos que generaba a veces lo de la gestión autónoma de la medicación, algunas confusiones en algunos sectores que lo interpretaban como una automedicación y como vais a ver, no tiene nada que ver con la automedicación, sino tiene que ver con la gestión colaborativa de la medicación. Aquí titulé neuroléptica, podría haber puesto antipsicótica. Bueno, ya sabéis, los que sois de este campo, que existen controversias, ¿no? Si realmente la medicación es antipsicótica o debemos utilizar el viejo término de medicación neuroléptica. He preferido dejar neuroléptica. Lo de laberintos tiene que ver con los desencuentros, también con las expectativas que se generan y me voy a centrar específicamente en Cataluña, que es donde hemos realizado esta investigación. Como planteaba Andrea, yo soy catedrático de Antropología Médica y dirijo el Centro de Investigaciones en Antropología Médica de la Universidad de Rovillo y Virgili. Para quienes no conozcan la Universidad de Rovillo y Virgili, hasta 1991 era el campus sur de la Universidad de Barcelona. Es una universidad pública que está en Tarragona, a unos 100 kilómetros al sur de la ciudad de Barcelona. Este proyecto... Ángel, un detalle. Nosotros estamos viendo la última, todavía la última diapositiva. Sí, quizás es mejor que compartas de nuevo la pantalla. Ah, ahí está. Sí, sí. Vamos a ver. ¿Ahora? Ahora el grupo impulsor. ¿Estás en esa? Perfecto. Estoy en esa. Bueno, como os quería comentar, este proyecto de la gestión colaborativa de la medicación, tenéis el título, la parte inferior de la diapositiva, en catalán, la gestión colaborativa de la medicación, guía GAM, un proyecto de investigación, acción participativa en salud mental, tiene como grupo impulsor dos universidades, la mía, en mi centro, donde yo trabajo y que actualmente estoy coordinando, pero también otra universidad, que es la Universidad Huberta de Cataluña, o la Universidad Abierta de Cataluña, que es una universidad online, concretamente del Departamento de Psicología y Ciencias de la Educación. Y hemos sido dos los investigadores principales, yo por parte de mi universidad, y Asuncio P.E. Balagué, que es la otra IP, la otra investigadora principal, por parte de esta universidad, la UOC, conocida como la UOC, si utilizamos sus siglas. No me deja pasar, a ver un momento, ahora, ¿se ve equipo de investigación? Sí. Sí, bueno, en el equipo de investigación han participado diferentes personas, como podéis ver aquí. Es importante anotar que, sobre todo en este caso, en el equipo España, el equipo Cataluña, lo que hicimos fue incorporar diferentes profesionales, no solo investigadores del campo de las ciencias sociales y de la psicología, sino también hay psiquiatras, psiquiatras clínicos, como el caso de Jordi Marfa Ballardú o Leticia Medeiros Ferreira, y también activistas, o lo que aquí se conoce como los movimientos en primera persona. Aquí está, por ejemplo, Dulós Ódena Bertrán, que tenéis aquí su nombre, que Dulós Ódena fue presidenta de una iniciativa que es muy conocida aquí, no sé si ha trascendido fronteras, que es Radionicosia. Radionicosia, no sé si alguno de vosotros habéis oído hablar de esta iniciativa, que creó un colega y buen amigo, Martín Correa Urquiza, que también forma parte de este equipo investigador. Dentro del equipo hay también trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, y por supuesto antropólogas, antropólogos, sociólogos, etc. Hemos desarrollado esta investigación con los amigos del equipo Brasil, donde hay algunas personas que tenéis aquí. Parte de ellos, como es el caso de Rosa Teresa Onosco Campos, fue la impulsora del modelo GAM de gestión autónoma de la medicación en Brasil. Otros lo han implementado, como es el caso de Carol Vega Cabral, que es una doctorana mía, exdoctorana, ya acabó la tesis hace tiempo, y que durante un tiempo fue la coordinadora de salud mental de Río Grande do Sul, que como sabéis es el estado fronterizo que tenéis al norte de vuestro país. También han participado miembros del equipo Canadá, concretamente Lourdes Rodríguez del Barrio, que es la primera persona, ella está en la Universidad de Montreal, ella es la primera persona que empezó a desarrollar esta iniciativa de la gestión autónoma de la medicación, que nosotros llamamos colaborativa, insisto, en el caso de Quebec, en Canadá. Y también ha participado Jenny Jenkins, una amiga y colega del Instituto de Salud Global, Salud Mental Global de la Universidad de California, San Diego. Vamos a comentar, voy a comentar algunos elementos clave, contextuales de la investigación, para dar sentido un poco a lo que os voy a referir después. Concretamente me gustaría destacar un asunto que tiene que ver con las políticas de la psicosis, la forma en que se ha generado una gestión de la psicosis desde lo que se ha llamado la reforma psiquiátrica en numerosos países. Bien, sabemos que la reforma psiquiátrica supuso un cambio en el sentido de abolir el manicomio como institución total y generar la atención salud mental en la comunidad, pero también es cierto que han habido ciertas continuidades que tienen que ver con el desarrollo aún de un modelo coercitivo en la gestión de la psicosis, fundamentalmente de los trastornos mentales más graves o severos, como es el caso de la esquizofrenia, como es el caso del trastorno esquizoafectivo, etc. De hecho, yo suelo hablar de dos modelos o dos políticas de la salud mental, una que tiene que ver con ciertas continuidades, que es cómo en la gestión de la psicosis continúa habiendo un modelo coercitivo o es difícil desprenderse absolutamente o de una manera, digamos, razonable de la lógica coercitiva. Y cómo, por otro lado, sí que es cierto que a partir, sobre todo, de la década de los 80 con la emergencia de los antidepresivos de nueva generación, los ICRS, pues el clorhidrato, floxetina, paroxetina, y todas sus hermanas o sisters que han ido apareciendo posteriormente, se genera también un tipo de política que es diferente al de la psicosis, pues no se basa tanto en la coerción como en la persuasión, y que ha ido dirigida a grandes capas de la población. Sabemos que el aumento del consumo de antidepresivos ha sido muy importante en las últimas décadas y que en gran medida se debe a los ICRS, ICRN y los duales, porque anteriormente los antidepresivos tricíclicos, tetracíclicos, se estaban pautando a un nivel muy inferior. Y curiosamente, también cuando se analizan los datos contemporáneos, observa que la pauta de tricíclicos y tetracíclicos es más o menos la misma que hace Descartes. En cambio, en cuanto a todo lo que son los ICRS y compañía, ha habido una explosión en términos de consumo que es alarmante en muchos países porque las dosis diarias definidas, las DDDs, han aumentado progresivamente. Pero yo hoy no os voy a hablar de lo que serían las políticas de las neurosis o basadas más en la persuasión, sino sobre todo de cómo hay una cierta continuidad de la que no nos podemos acabar de desprender en la gestión de la psicosis. Pues ese es uno de los elementos contextuales fundamentales del proyecto nuestro, de la gestión colaborativa de la medicación. Aquí he puesto la frase, el comentario de Alberto, es un pseudónimo, es una persona con un diagnóstico de esquirofrenia, residente en Barcelona, que ha sido también uno de los usuarios, que ha sido informante de nuestra investigación, uno de los participantes de nuestra investigación. Y él dice, el sistema manicomial que tengo es de control, control y control. Yo tengo que dar explicaciones por todo. Tengo que demostrar que soy buena persona, no solo tener la intención, sino demostrarlo. Ser obediente a la jerarquía y punto pelota. Y si tú no estás conforme con lo que hacen contigo, pues te anulan como persona o te desautorizan. De entrada ya estás desautorizado para tomar una decisión que no sea la propia de la jerarquía psiquiátrica o médica. Bien, este texto, como otros muchos de los usuarios o determinados usuarios con los que hemos dialogado para la elaboración de este proyecto, continúan insistiendo en cómo se sienten. Sienten que continúa existiendo una coerción, incluso cuando se trata de casos que por la edad ya provienen de un modelo manicomial, que vivieron parte de la reforma psiquiátrica, y que aún así entienden que esa dimensión coercitiva no se ha despegado totalmente de lo que deberían ser las pautas de atención y tratamiento de los trastornos del espectro psicótico. Es por eso que esta situación genera no solo incomodidad o problemas en el ámbito de los usuarios, sino como sabemos, y es uno de los objetivos de nuestra investigación, que los familiares y fundamentalmente las madres, que son las cuidadoras por excelencia en este tipo de casos, tienen que ejercer una autoridad constante en el domicilio. Una de las compañeras, de las colegas, que ahora está finalizando su tesis, Elisa Alegre, ella habla incluso del núcleo doméstico como reproductor de la institución total, muchas veces, en el sentido de que continúan existiendo lógicas coercitivas que desubjetivizan y que no permiten la creación de modelos de autonomía, de colaboración, donde los usuarios puedan sentir que están tomando decisiones en cuanto a sus vidas y a su propia salud. También ese mismo ciclo impacta en el colectivo de los profesionales, ya sea los psiquiatras, los psicólogos, los diferentes profesionales de la salud mental, en el sentido de que se ven atrapados en el hecho de, por ejemplo, de no informar debidamente o con todas las consecuencias sobre los efectos adversos, secundarios de la medicación neuroléptica o antipsicótica, o donde se generan círculos de desconfianza, que los que estamos aquí, si conocemos un poco el panorama, pues ya lo sabemos, que llega un momento en que el usuario que ya tiene una cierta experiencia como tal, como usuario, no comunica al profesional la fenomenología de su experiencia, por ejemplo, si tiene alucinaciones auditivas, si oye voces o no oye voces, o sus ideas delirantes o tal como sean diagnosticadas, porque tiene miedo a que le cambie la pauta de medicación, que le dé más medicación y que le deja, siente que le deja como un vegetal o sin capacidad de autonomía en su vida diaria. Y entonces eso va generando un círculo de desconfianzas cruzadas entre el usuario, que no se muestra sincero el profesional, el profesional que tampoco acaba mostrando ser sincero con el usuario y que desconfía del usuario, que si realmente le está comentando todos los síntomas que le está experienciando o no, y también evidentemente impactando en el otro elemento fundamental, otro actor fundamental que son los cuidadores familiares, que tienen un papel muy importante en este contexto. Bien, en cuanto al consumo de psicofármacos y fundamentalmente de los psicofármacos de tipo antipsicótico, neuroléptico, sabemos que conforman un reto de primera magnitud de las políticas de salud mental, no sé en el caso de Uruguay, pero al menos en Europa en general y por lo que sé también en Estados Unidos y otros países, en el sentido que se estaba planteando, de esas desconfianzas cruzadas y donde se producen, por ejemplo, situaciones de discontinuación, que no son comunicadas a los profesionales, y eso impacta en los ingresos, reingresos, etcétera. ¿Y esto se debe a qué? Pues lo que sabemos es que entre un 25 y un 50% de las personas con un diagnóstico de esquitofrenia afirman no sentirse satisfechas con la medicación que toman habitualmente. Generalmente hablan de los efectos secundarios, efectos adversos, y también hay que valorar los riesgos, puesto que los antipsicóticos tienen un impacto en el aumento de peso, en el riesgo de síndrome metabólico. Bien, sabemos que antes con los antipsicóticos tradicionales, los típicos, lo que se generaba era sobre todo parkinsonismo, antes parkinsonizados, y ahora pues básicamente lo que observamos es que ahora es la obesidad y el riesgo de síndrome metabólico. Pero también hay otros efectos a medio o largo plazo que es importante considerar, como es el efecto o el daño cognitivo, también el hecho de que tiene un impacto en líneas generales en la salud física que lleva a que se calcula a que la expectativa de vida de los consumidores de antipsicóticos sea un 10 o 15 años menos, dependiendo de los estudios. Además, a esta insatisfacción debemos añadir que los significados sociales asociados con este tipo de fármacos, claro, con la psicosis, con la locura, son factores que dificultan la alianza terapéutica, en el sentido de que tomar antipsicóticos se convierte también en un rasgo que no solo impacta en términos individuales y en términos físicos, sino también en términos intersubjetivos de las interacciones sociales. O sea, el consumidor de antipsicóticos es algo que está claramente estigmatizado, porque habla, digamos que es una estigmatización que vive del estigma de la propia categoría esquizofrenia y la categoría locura o psicosis que se aplica en nuestros contextos sociales. También sabemos que algunas investigaciones apuntan que las prescripciones de dosis altas de medicación antipsicótica se asocian con más efectos secundarios que a la vez dificultan la adherencia al tratamiento, o yo prefiero hablar de alianza terapéutica, y en consecuencia favorecen la aparición de más crisis, como os decía antes, ingresos hospitalarios y un efecto negativo en la satisfacción de los usuarios. De hecho, hay una especie de itinerario en el contexto de los usuarios que nosotros hemos entrevistado a lo largo de estos años que es bastante estable. Inicialmente, se produce, sobre todo en el caso de los varones, una cierta rebeldía a asumir la categoría diagnóstica esquizofrenia como una categoría que los defina, que defina su sufrimiento, defina lo que les está ocurriendo. Eso lleva a que se produzca una lógica de discontinuación a estas desconfianzas cruzadas a las que antes me he referido, y luego, progresivamente, con el paso del tiempo, cuando llegan ya a los 45 o 50 años, se convierten en usuarios que lo que no quieren es que les cambien muchas veces la medicación. Después de una trayectoria con tantos ingresos y reingresos, lo que quieren es tranquilidad, una vida más o menos cómoda. Han renunciado, de alguna forma, también a esa rebeldía que algunos lo entienden como un síntoma de la propia enfermedad mental o trastorno mental, y otros lo entienden como una manifestación de cierta salud mental, por supuesto, de la rebeldía, al menos es una posición activa en comparación con otras, como podría ser, por ejemplo, pues, el aplanamiento afectivo, la anedonia, la apatía, etcétera. Es decir, lo que ha sido definido como síntomas negativos de la esquirofrenia, al menos desde la década de los 80-90. Por otro lado, sabemos que, desde diferentes organizaciones, movimientos sociales, tanto de usuarios, pero también desde la percepción de muchos familiares, asociaciones de familiares y de profesionales, se ha hablado ya desde hace años sobre la posibilidad de crear mecanismos de participación y de corresponsabilización de los usuarios hacia su tratamiento. Es decir, que mantenemos una lógica coercitiva o intentamos que exista un diálogo, unas condiciones mínimas para el diálogo y también para la cogestión de la medicación y de los tratamientos. Y aquí aparecen diferentes preguntas que son importantes. ¿Cuál es la capacidad del usuario para decidir no tomar la medicación? ¿Es posible generar un proceso de discontinuación pactado con los profesionales? ¿Es viable? Bien, sabemos que en algunos casos es viable y en otros es más problemático, pero en todo caso sabemos que no tenemos recetas únicas, pero que si hay una salida a este laberinto, a este laberinto también de desconfianzas cruzadas, a este conflicto y a este conjunto de desencuentros que se genera entre usuarios, familiares y profesionales, es a partir de generar un mínimo de condiciones de posibilidad para el diálogo y para la cogestión de los tratamientos. Porque si no, la otra salida es la que os he comentado antes, lo que serían las puertas giratorias de ingresos y reingresos, lo que sabemos es que ya desde hace décadas se denomina el revolving door, la puerta giratoria. También sabemos que el sistema de salud, de salud mental, tal como está organizado, para la gestión de la psicosis es de tipo centrípeto, en el sentido de que no es centrífugo, no tiene orientación de salud, sino más bien de enfermedad, de trastorno, de tal forma, quiere decir, que la persona que entra en el circuito ya queda atrapada en él. pocos casos serán de sujetos que usuarios que reciben un alta con una fenomenología de tipo psicótico o que ha tenido, ha mostrado esa fenomenología en el pasado. Generalmente quedan engullidos, atrapados en esta fuerza centrípeta, que es una fuerza centrípeta que va produciendo una serie de efectos que os comentaré luego como sería la desubjetivación, pero también lo que conocemos o denominamos aquí la idea del paciente total. El paciente total es aquel paciente donde su identidad está marcada por el diagnóstico, de tal manera que el diagnóstico actúa con una fuerza semejante a la de la institución total. Si Goffman nos habla de la institución total en el sentido de que absorbe la identidad de los internos puesto que están 24 horas allí, el paciente total, el usuario total, es aquel que está atrapado en esa categoría diagnóstica y no puede ser otra cosa que no sea ser usuario, paciente o algo semejante. No puede escapar, no tiene un espacio para reproducir o producir nuevas identidades sociales, para desarrollar nuevas actividades que se escapen a la asfixia de lo denominado terapéutico y que tienen que ver con la vida, tienen que ver con el ejercicio de sus derechos de ciudadanía, el poder moverse con libertad, el poder tomar decisiones sobre su propia vida, sobre su propia existencia, etc. Entonces, claro, ¿qué pasa con la medicación? Que la medicación para nosotros es una sinéctoca de algo más amplio, es decir, es la parte en donde se expresa una totalidad más amplia que está asociada con la dificultad de ejercer los derechos de ciudadanía por parte de una serie de usuarios que tienen conductas consideradas bizarras, extrañas, irracionales, diferentes, locas, psicóticas, etc., pero eso no es una justificación para, digamos, abolir ni sus derechos ni para intentar favorecer mediante algunos instrumentos, herramientas, políticas, orientaciones diversas, lo que sería el fomento de su autonomía, de su autonomía como sujetos y por tanto también como ciudadanos. La gestión autónoma de la medicación en salud mental es una alternativa o es un instrumento que se desarrolla originalmente en Canadá como una alternativa pues a estas circularidades, a estos laberintos. Originalmente lo desarrolla en Quebec, lo impulsa Lourdes Rodríguez del Barrio, ella es en Madrid pero lleva más de 30 años viviendo en Canadá, bastantes más prácticamente toda su vida desde la Universidad de Montreal y lo impulsa con determinados grupos, movimientos sociales, grupos de usuarios pero también profesionales de la salud mental, asociaciones de familiares, etcétera. Que lo que intenta es generar una mayor democratización y humanización de la atención en los casos de los consumidores fundamentalmente de antipsicóticos. Esta experiencia recibió un premio de buena práctica por parte del Ministerio de la Salud de Quebec, Canadá está dividido en provincias y por tanto la salud o la atención sanitaria está descentralizada y ha tenido bastante éxito porque las investigaciones o las evaluaciones que se han hecho sobre su impacto nos muestran que actuar sobre la medicación tiene unos efectos que van más allá de la medicación. En el momento en que ellas pueden trabajar en la cogestión de la medicación pueden decidir sobre los tratamientos se abren otros horizontes otras ventanas que tienen que ver con el ejercicio de sus derechos que tienen que ver con el acceso al mundo laboral o reprender estudios o simplemente las interacciones sociales en el contexto pues de la sociedad más amplia. Hay que tener en cuenta que muchos de los afectados se sienten muy disminuidos en las interacciones sociales debido a la medicación a los efectos de la medicación no sólo de la enfermedad del trastorno sino también de la medicación que tiene efectos adversos y eso es indiscutible. Entonces la experiencia de la gestión autónoma de la medicación en salud mental la GAN como es conocida en Canadá se desarrolla en los 90 y como digo tiene un impacto muy interesante más allá de los aspectos vinculados a los tratamientos psicofarmacológicos. Posteriormente esta experiencia se replica en Brasil en el marco de una alianza que conformaron internacional de universidades y la comunidad y salud mental y la ciudadanía lo que se conoce como Arousi-Zemez que es una alianza una red creada para potenciar la gestión autónoma de la medicación en este país. Y en Brasil el proyecto que lo coordina Rosa María Onofco se desarrolla fundamentalmente en San Paulo en Río Grande del Sur y en Río de Janeiro. Ellos igual que en el caso de Canadá lo implementan y parece ser que tiene unos efectos beneficiosos al menos en las evaluaciones que se han realizado posteriormente aunque no tenemos la misma trayectoria no contamos digamos con el mismo periodo de análisis debido a que es una implementación más reciente. Pero en ambos casos tanto en Canadá como en Brasil la manera de instrumentalizar la GAM lo que ellos conocen como GAM es una guía una guía que se tiene que se convierte en un instrumento de reflexividad para el usuario pero también para los profesionales y los familiares de tal manera que por ejemplo en Canadá lo que hicieron fue que el propio Ministerio de la Salud de Canadá o de Sanidad de Canadá envió a los profesionales a los psiquiatras a los prescriptores pero también a otros profesionales una carta con la guía de la gestión autónoma de la medicación diciéndoles que a partir de ese momento podrían encontrarse con usuarios que quieran aplicar este modelo GAM y en lo que es la toma de decisiones sobre la atención y sobre la salud. Lo mismo se intenta proyectar en Brasil con mayor o menos éxito dependiendo de los contextos y también debido pues ya sabemos la situación actual contemporánea en Brasil no es que sea un aliciente para desarrollar estos proyectos actualmente. Pero aún así sí que ha habido una cierta continuidad en determinadas prácticas y lo que se observa en Brasil es como una explosión ha habido un efecto de avalancha y la GAM se está utilizando también el modelo GAM se está utilizando también en contextos por ejemplo de atención a drogodependencias en niños adolescentes y en la atención de colectivos vulnerables. De hecho hay un observatorio en el que participamos nosotros también al final de las diapositivas tenéis en enlace que en ese observatorio lo que se puede observar es la existencia de experiencias muy diversas en Brasil y también una cierta profesionalización de lo que es el modelo GAM pero ¿qué es el modelo GAM más allá de esto? Bien, podemos decir que es una iniciativa Modern Up es decir de abajo a arriba se define así para promover la autonomía de los usuarios y lo que también se conoce como la Supported Decision Making no sé si conocéis pues los conceptos de Share Decision Making la toma de decisiones compartida o la toma de decisiones supported apoyada soportada apoyada son dos conceptos que vienen del mundo fundamentalmente de la discapacidad y que tiene que ver con la importancia de promover la autonomía de las personas afectadas en las decisiones que tienen que ver con su salud y con sus vidas y de hecho la trayectoria en lo que son los estudios de discapacidad ha sido de la decisión compartida la share a la supported en el sentido de decir no, no los profesionales tienen que apoyar mi decisión más que al contrario que sea una decisión compartida hay todo un debate sobre esto y hay diferentes modelos híbridos entre estos dos conceptos si queréis luego lo podemos hablar de todas maneras lo que es la GAM que para nosotros definimos como gestión colaborativa en la medicación como os he dicho al inicio es un modelo que se aproxima más a la supported decision making aunque tiene elementos o puede tener elementos de la shared decision making sobre todo cuando estamos hablando de las situaciones justamente posteriores a las altas después de una crisis de una crisis psicótica y de un ingreso en una unidad en la GAM otra característica es que busca mejorar la accesibilidad del paciente a la información y la educación sobre los tratamientos y sus derechos es decir información sobre los síntomas los efectos adversos de la medicación los denominados síntomas secundarios pero también sobre hasta qué punto cuál es el límite para que tienen ellos para aceptar o no aceptar determinado tratamiento tener la capacidad de gestionarlos también este modelo promueve una atención centrada en la persona y sensible y sensible a la experiencia del sufrimiento vamos a ver personas no vamos a ver enfermedades o trastornos categorías diagnósticas vamos a centrarnos en lo que es la experiencia de sufrimiento como eje central básicamente por una cuestión yo suelo insistir mucho en esto pero a veces no sé si tiene recorrido que es que en salud mental sabemos muy poco sabemos muy poco sobre los trastornos y sobre las experiencias de sufrimiento y por eso que como sabemos poco es importante que nos centremos o adoptemos a la persona como eje central de nuestra atención porque la diversidad en lo que entre sujetos diagnosticados de esquizofrenia es muy diversa o de trastornos que es afectivo o de cualquier categoría que podamos pensar va más allá de los estereotipos o de las tipologías ya sea que hablemos de categorías diagnósticas tipo DSM tipo neuropelinianas o biomédicas o incluso de estructuras de psicoanálisis los sujetos son muy diversos muy diferentes y tienen experiencias también diversas y por tanto tener en cuenta esa experiencia de sufrimiento en primera persona es vital para poder desarrollar tanto una buena alianza terapéutica como poder incidir y crear una cierta mejoría de su situación bien otra característica de la GAM es posibilitar acciones de colaboración para mejorar la atención y la comunicación clínica de hecho se entiende la GAM muchas veces os decía como que actúa sobre la medicación como sinécto que de la vida misma de la vida en un sentido más amplio de los usuarios aquí lo que se intenta promover es un cambio lo que yo defino como un cambio de cultura asistencial un cambio que pivote la atención la asistencia no sobre la enfermedad sino sobre la experiencia subjetiva la experiencia de sufrimiento otro aspecto que ya he contado es que se proyecta al ámbito social más amplio a la familia a los cuidadores a los grupos sociales a la comunidad por extensión se trata de crear alianzas que vayan más allá de la dialógica usuario o paciente por un lado y profesional por otro o la otra diada que se produce en el caso de usuario familiar porque estamos hablando también de que así como los usuarios que han atrapado en lógicas de paciente total pues es importante también que los cuidadores o las cuidadoras especialmente no queden atrapadas en lógicas de cuidado total que puedan tener otros espacios en sus vidas por eso hablamos de lo que sería tejer redes de cuidados compartidos en donde se pueda coordinar esto de una forma que permita dar centralidad al sufrimiento y a la atención pero también dar importancia a todo el ámbito de los cuidados que a veces queda de lado o queda valga la redundancia si me permitís descuidado el cuidado queda descuidado en cuanto a lo que son las prioridades clínicas muchas veces bien en nuestro proyecto no os voy a me voy a extender mucho sobre los objetivos específicos hay un objetivo general que era adaptar la experiencia GAM para nosotros gestión colaborativa de la medicación al ámbito catalán y español por extensión mediante la elaboración de una guía de gestión colaborativa de la medicación específica que fuese diseñada creada por un equipo interdisciplinar pero no solo eso sino que participasen como coautores y así ha sido los usuarios las cuidadoras y los cuidadores y las y los profesionales de la salud mental de tal manera que ha sido una guía coproducida con todos estos agentes y donde los investigadores y las investigadoras lo que hemos realizado es una tarea de coordinación también de redacción también de debate de deliberación sobre los diferentes aspectos que compone la guía pero lo que no queríamos era adaptar una guía que se había implementado en Canadá o en Brasil o una mezcla de ambas sin un conocimiento aunque muchos de los que hemos trabajado los investigadores pues llevamos tiempo trabajando en salud mental y hemos actuado de expertos en la red de salud mental o de profesionales en salud mental y conocemos por tanto el panorama pero queríamos partir un poquito de celo en el sentido de vamos a ver qué ocurre y vamos a elaborar desde el principio una guía que sea compatible esto además pues lo lo hablamos de forma abierta y clara con los colectivos nuestros compañeros de Canadá y de Brasil y estuvieron muy de acuerdo en que fuese así puesto que no estamos hablando de modelos o instrumentos tipo medicina basada en la videojera que se pueden aplicar de forma universalista sino que estamos hablando de instrumentos que tienen que ser producidos o producidos desde lo local y desde ahí en todo caso y desde el compartir experiencias con otros mundos locales poder desarrollar una reflexión al respecto este fue el objetivo general y para ello pues iniciamos un proyecto que duró finalmente 42 meses tuvimos que pedir una prórroga pues por tema pandemias ya sabemos que esto ha afectado a todos los proyectos de investigación globalmente y en este proyecto pues hubo diferentes fases una primera fase de análisis de documentación no solo de las experiencias GAM sino también de otras experiencias semejantes de hecho el modelo GAM o GCM gestión colaborativa de la medicación es muy próximo a otros modelos alternativos como el Open Dialogue el diálogo abierto finlandés nosotros estamos bastante cerca del diálogo abierto finlandés y cada vez está teniendo más protagonismo en el contexto de la atención aquí en Barcelona en Cataluña y en España por extensión en Europa yo me atrevería a decir no sé si conocéis el modelo de diálogo abierto pero las investigaciones donde se ha analizado su impacto hay datos muy prometedores como el hecho de que después de un primer brote utilizando el modelo de diálogo abierto hasta el 80% de los usuarios y usuarias al cabo de un tiempo vuelven a reemprenden estudios o tienen una actividad económica tienen un empleo o desarrollan un trabajo remunerado esto es muy importante puesto que los datos generalmente son inversos que es el 80% como mínimo que queda excluido del sistema educativo y del sistema laboral no sé cómo se llama en Uruguay pero aquí al menos ha sido así hasta ahora esta fase de análisis de documentación por tanto tuvo que ver o implicó el conocimiento del análisis y la reflexión sobre diferentes alternativas a este laberinto de la medicación neuroléptica una segunda fase fue la fase de investigación etnográfica de investigación cualitativa os voy a comentar algunos aspectos a continuación la tercera fase fue la fase de elaboración de la guía en coautoría con los diferentes actores que os he comentado anteriormente y hay una cuarta fase que es la fase de implementación que esta es la que no hemos podido aún desarrollar porque nos pilló la pandemia y entonces la pandemia dificultó las cosas intentamos organizarnos de forma telemática crear grupos por ejemplo grupos de gestión colaborativa de la medicación a partir de los movimientos sociales asociaciones familiares y usuarios y algún dispositivo algún servicio de manera virtual que era como muy complejo sobre todo en el ámbito de los servicios porque los profesionales se sentían muy desbordados entonces esta fase de implementación la reservamos a partir de septiembre de este año a ver si podemos ir haciendo algo en este sentido con los servicios y los dispositivos que nos han apoyado en la elaboración de esta investigación acción participativa que son pues dos centros de salud mental de adultos de dos barrios bueno uno de un barrio de Barcelona un distrito de Barcelona que es el de Nou Barris otro es el centro de salud mental de adultos de Badalona 2 Badalona es una ciudad que está pegada a Barcelona es parte del área metropolitana y luego también pues ha participado la Federación Salud Mental Cataluña que reúne por ciento y pico de entidades de familiares y usuarios también la Fundación Congreso Catalán de Salud Mental que es una fundación y asociación de profesionales del campo de salud mental también movimientos sociales como Radio Micosia asociaciones en primera persona como La Muralla o cooperativas como ACHEC que es una cooperativa que se define de cuidados mutuos en la atención en salud mental y que reúne a los diferentes actores usuarios en la gestión y en el propio gobierno de la institución que serían usuarios profesionales y familiares por eso todas las fases de nuestra investigación fueron supervisadas y esto tenía sentido por un grupo que creamos ex profeso que en catalán es fe recerca AMB en castellano hacer investigación con creamos un grupo paritario de profesionales usuarios y familiares que lo que hicieron fue supervisar fiscalizar nuestra investigación plantearnos ejercer una cierta vigilancia sobre lo que estamos haciendo ir más allá de lo que es de pasar nuestro proyecto por un comité de ética en la investigación o de ética en la atención que eso también lo hicimos sino que hacer que la supervisión y la dimensión ética esté presente desde el principio en la conformación de los objetivos de la investigación en la conformación también de las metodologías de investigación y en la manera en que los resultados se van a implementar en la guía y el desarrollo de la guía y evidentemente también su difusión y divulgación vamos a hablar de la investigación la investigación etnográfica se realizó mediante entrevistas en profundidad entre hora y media y dos horas a informantes clave concretamente fueron 38 usuarios 18 familiares y 19 profesionales de la salud a ver estos usuarios generalmente el criterio creo que tenía los criterios sí luego os comento los criterios pero bueno básicamente deciros que el criterio básicamente es que fueran consumidores de antipsicóticos y lo que sí que os puedo decir es que en la selección intentamos aunque no se trata de una muestra para un estudio cuantitativo puesto que es un estudio cualitativo y por tanto no funcionan las mismas fórmulas pero intentamos que no estuviesen representados exclusivamente usuarios del ámbito del activismo sino todo lo contrario que hubiese una representación de ellos pero también otros sujetos que fuesen activistas de hombres de mujeres afectados también de diferentes franjas de edad porque es muy diferente en la trayectoria de la enfermedad en la carrera de la enfermedad los que están al principio como os decía antes los que están al final que en muchos casos se produce como una aceptación de las cosas y como una también una falta de motivación para cambiar su escenario vital entonces intentamos que estuviesen representados diferentes sensibilidades y que hubiese también una diversidad por edad y de género también en cuanto a los familiares ya sabemos que la mayor parte de las cuidadoras son madres pero buscamos aquí padres también y esposas maridos o parejas de afectados y los profesionales pues también hubo una diversidad no solo eran psiquiatras eran psiquiatras psicólogos enfermeros y algún trabajador social además realizamos 10 grupos focales 5 grupos con usuarios 3 con familiares y 2 grupos a profesionales entre 6 y 12 participantes por cada grupo aproximadamente y esos informantes fueron contactados de las entidades que os he comentado antes los CESMAS centros aumentales la Nicosia cooperativa SEC etc y las diferentes entidades y asociaciones que he comentado hace un momento los criterios de selección en el caso de los usuarios era ser usuario de los servicios públicos tener un diagnóstico que aquí se define trastorno mental grave o severo según criterios CATSALUT CATSALUT es quien gobierna la gobernanza lleva la gobernanza de la atención en salud en Cataluña la atención sanitaria pública nosotros tenemos un sistema público y universal y el CATSALUT define una serie de criterios para trastorno mental grave o severo que fueron incorporados aquí que tienen que ver con un mínimo de un periodo al menos de 2-3 años fundamentalmente desde el diagnóstico para que pueda existir una trayectoria suficiente para que el sujeto no esté totalmente desorientado con respecto a lo que le pasa y pueda hacer también una contribución importante en términos de su experiencia también evidentemente un criterio era ser consumidor de antipsicóticos y por supuesto mostrar voluntad de participar mediante consentimiento informal en el caso de los cuidadores participantes el criterio fundamental era convivir con alguno de los usuarios en la misma unidad doméstica y en el caso de los profesionales ya os he dicho que había profesionales diversos y aquí se buscó una cierta también igualdad de género aunque esto fue difícil porque cada vez estamos más ante una feminización tanto de la psiquiatría como de la psicología no es en vuestro país pero y de la enfermería aquí se produce digamos que los oficios vinculados con la atención en salud no solo en salud mental en salud cada vez están más feminizados en cuanto a los resultados de la investigación endográfica yo os quería destacar básicamente algunos desencuentros que observamos el primero tiene que ver con el solapamiento de los síntomas especialmente de los síntomas negativos de la psicosis y los efectos adversos de la medicación lo que se observa es que el sufrimiento es vivido por los usuarios como un sufrimiento producido fundamentalmente por la medicación por los efectos adversos de la medicación en beneficio de una restitución de la salud o de la salud mental que ellos y ellas no acaban de ver claro porque les genera en muchos casos esa percepción más disconfort y más sufrimiento que lo que ellos identifican como síntomas del trastorno de la enfermedad pensamos pensamos que los antipsicóticos tanto los típicos como los atípicos los más modernos actúan fundamentalmente sobre los denominados síntomas positivos entre comillas de la psicosis como es el delirio y las alucinaciones pero no tanto sobre los síntomas negativos y hay dudas de si no generan más sintomatología negativa que el propio trastorno entonces ahí se produce un solapamiento muy complejo donde es muy difícil distinguir entre lo que serían los efectos de la medicación por un lado y por otro lado la fenomenología del trastorno enfermedad aflicción o como la queramos denominar lo que observamos es que la atribución fundamental del sufrimiento por parte de los usuarios es a los efectos adversos de la medicación en cambio los profesionales lo que atribuyen a la enfermedad o al trastorno la mayor parte del sufrimiento que se genera en los pacientes en los usuarios y ahí se produce un desencuentro importante aquí hay algunas frases de usuarios concretamente una dice hay un momento en que tú no sabes si es la enfermedad o las enfermedades o es la medicación otro que dice hay días que tiemblo y días que no no sé bien ahora no sabría decirte si no los tomara los antipsicóticos si tendría más o los tengo porque no hacen efecto siempre tengo esa duda otro dice yo no la quiero tocar la medicación prefiero seguir con la sequedad de boca prefiero seguir con los temblores los efectos secundarios son el precio que hay que pagar esta percepción está muy presente fundamentalmente en los usuarios de larga duración como decía antes que asumen que es el precio a pagar para evitar los reingresos puesto que los ingresos y reingresos en las unidades son vividos de forma muy dramática como un trauma como un trauma vital es peor que el trastorno o que el supuesto trastorno para ellos digo supuesto porque a veces es vivido como un trastorno supuesto que le dicen que existe pero que el sujeto le dé muy claro que existe otro dice nunca sé si estos brotes los brotes psicóticos pararon por la medicación o pararon porque pararon la historia sería un poco natural de la enfermedad o del trastorno otro dice es como vivir con la medicación una vida light no tenías alucinaciones pero tampoco tenías muchas otras cosas aquella medicación arrasaba con todo bien este este desencuentro a mí me agrada me gusta plantearlo como generador de lo que yo denomino el efecto muffin chihuahua no sé si conocéis esto del muffin chihuahua es esto un desafío para la inteligencia artificial uno de los problemas de los sistemas de inteligencia artificial es que son incapaces de distinguir estos que generan y que se incorporan a los teslas los coches sin conductor humano etcétera pues los sistemas de inteligencia artificial no saben distinguir entre un muffin y un chihuahua que son los que tenéis aquí en esta foto tan curiosa en donde bueno un muffin parece un chihuahua pero la máquina la inteligencia artificial la guía parece ser que tiene dificultades importantes para distinguir una cosa de la otra aquí estamos ante una situación semejante por eso la metáfora muffin chihuahua porque es difícil distinguir lo que es propio del trastorno de lo que está generado por la medicación por el tratamiento ya están acoplados de tal manera que además incluso se genera un efecto lupin un efecto de retroalimentación donde es muy difícil saber qué se asocia con qué es muy complejo pero sí que se puede definir un primer desencuentro que tiene que ver con esa atribución y percepción diferente sobre el solapamiento entre los síntomas especialmente los síntomas negativos por un lado y lo que serían los efectos adversos de la medicación un segundo desencuentro tiene que ver con la idea de conciencia de enfermedad generalmente y así existe en la literatura se habla de que las personas afectadas por un trastorno psicótico no tienen conciencia de la enfermedad lo hemos dicho antes en el sentido que el sujeto puede pensar que no tiene una enfermedad por tanto tiene que ser tratado y lo que vive pues es una espiral de adversidades en donde es introducida la fuerza en una unidad de psiquiatría o donde es atado donde es amarrado donde se le obliga a tomar un tratamiento fin y se habla de que no hay conciencia de enfermedad bueno esto esto es relativo puesto que observamos que mientras los profesionales apelaban a la falta de conciencia de la enfermedad en los usuarios también como una de las razones o de las justificaciones para los tratamientos más coercitivos los usuarios hablaban de otra cosa decían que los profesionales muchas veces no tenían conciencia del sufrimiento del sufrimiento que ellos tenían un sufrimiento que no se define como enfermedad necesariamente pues incorpora otras cosas que tienen que ver con sus mundos vitales como puede ser el efecto del estigma de la estigmatización o el efecto de la marginación social como el efecto de los ingresos y reingresos en unidades de psiquiatría como los efectos asociados con la medicación que les produce sufrimiento un usuario por ejemplo dice se sufre más de lo que la gente se cree el sufrimiento de los trastornos mentales no sabe nadie lo que se sufre otro dice tenemos en la cabeza siempre pensar que cuando una persona tiene un trastorno tiene un trastorno permanentemente no una persona que tiene esquizofrenia paranoide no está oyendo voces todos los días esto se asemeja a la frase de un activista de Radio Nicosia muy querido aquí que él tiene una frase de Nacho que dice algo así como casi literalmente con alguna modificación que dice no sé por qué me tratan a mí como loco total si yo ejerzo de loco solo el 5% de mi tiempo de vida es decir que él tiene otros espacios donde según él no ejerce como loco no ejerce como usuario o como esquizofrénico otro usuario nos dice si tienes conciencia de la enfermedad también tienes conciencia de la medicación que te están dando de acuerdo dice este además es un usuario joven muy inteligente de acuerdo yo la tengo yo tengo conciencia de la enfermedad por tanto también sé si el médico está abusando de los psicofármacos yo soy consciente de mi enfermedad pero también soy consciente de si hay una injusticia sanitaria entonces la conciencia tiene que servir para todos estos aspectos este es un desencuentro importante conciencia de enfermedad y conciencia de sufrimiento en el caso los familiares se quedan un poco ahí en medio la mayor parte de los familiares apelaban también a la conciencia a la falta de conciencia de enfermedad por parte de los usuarios pero también observamos que había concretamente un padre y una madre por casualidad también son muy activistas y han buscado alternativas de tratamiento de sus hijos que ellos apelaban a la conciencia de enfermedad como coartada muchas veces para hipermedicalizar o medicamentizar a las personas a los usuarios o para resolver bueno como no tiene conciencia de enfermedad pues bueno pues tomamos decisiones por él o por ella y no hace falta que participe claro la queja de los usuarios también y de algunos familiares también de algunos profesionales es que si no les dejamos un espacio para aceptarlos aceptar su visión del mundo y de las cosas para poder dialogar con ellos luego no podemos decir que no tienen conciencia de enfermedad si es que le estamos quitando el espacio para o las condiciones de posibilidad para el desarrollo de una conciencia de que tiene una enfermedad o que tienen un problema que tiene que ser tratado en fin hay muchos debates ahí cruzados muy interesantes sobre este segundo desencuentro de conciencia de enfermedad y conciencia de sufrimiento hay un tercer desencuentro que nosotros lo definimos como la distinción entre el trato y el tratamiento y esto tiene que ver con el problema de la coerción el uso de modelos coercitivos de hecho esto lo hemos extraído de un buen colega y amigo José Leal el psicólogo y psicoanalista que él hace años que defiende no tanto el tratamiento o el buen tratamiento como el buen trato el buen trato como la base de cualquier tratamiento y el buen trato significa reconocer al otro como sujeto y reconocer al otro como sujeto con cierta autonomía y capacidad de decisión el otro como aliado el otro en este caso entendido como usuario y entonces nos pareció que era una buena terminología para definir lo que estábamos observando en estos desencuentros cruzados entre los diferentes actores del juego porque el tratamiento se ejerce el tratamiento se puede ejercer sobre una cosa igual que produce o se aplica un tratamiento para un suelo una madera una superficie un objeto el trato en español una de sus definiciones implica el pacto hacer un buen trato el trato que significa pactar significa por tanto dialogar estamos hablando por tanto en el trato o en esta definición de trato de un reconocimiento del otro como sujeto uno de los usuarios nos dice hemos desarrollado una estrategia de supervivencia cuando entro por la puerta de la consulta puedo distinguir perfectamente si el profesional está viendo una enfermedad o una persona claro aquí lo que está pidiendo es que vea una persona una persona con la que se puede hacer un trato porque el trato no se hace entre personas y diagnósticos o personas sujetos y cosas sino entre sujetos es un ámbito intersubjetivo otro dice a mí cuando me han ingresado por un brote nunca me han preguntado lo que me ha pasado no han preguntado no han dado importancia a lo que él podía decir o pensar como estaba en brote pues no no importaba otro dice estamos otro en este caso estamos hablando de tu vida tú planteate una cosa yo te voy a recortar una medicación que va a condicionar tu comportamiento social y tu comportamiento emocional ¿en qué momento tienes que formar parte tú de esas decisiones? desde el principio dice si es que es evidente otra dice ¿sabes ese juego que hay una cosa colgando llena un botijo lleno de agua es la metáfora de la analogía de la piñata y tienes los ojos vendados y con un palo tienes que darle al botijo para que estalle y caiga el agua eso es lo que hace un psiquiatra o en otras palabras dar golpes de cielo esto aparecía bastante definirse como somos como ratones en un laboratorio somos objeto de un experimento en el fondo nos saben nos da una medicación luego nos la cambian nos quejamos no nos hacen mucho caso luego nos la vuelven a cambiar y se sienten así como ratones en un experimento objetos de un experimento o sujetos de un experimento bien este desencuentro creo que también es importante porque gran parte de las coerciones que a veces son coerciones más son microcoerciones o coerciones más del ámbito informal o por ejemplo los familiares reconocían también evidentemente lógicas coercitivas puesto claro tengo que poner el límite tengo que hacer obligarle a que se tome la medicación si no se toma la medicación empieza con sus ideas raras y empieza y es un drama muy importante por todas las familias es cierto es trágico realmente pero eso va generando también una va enquistando una lógica de dependencias mutuas y también un modelo como os decía antes de cuidado total que cercena las posibilidades de la autonomía es difícil las soluciones no son fáciles en este campo eso ya lo sabemos aquí no estamos para plantear fórmulas magistrales sino posibles alternativas o instrumentos que pueden ser útiles no para todo el mundo porque nunca lo serán para todo el mundo para todos los usuarios y todas las familias y todos los profesionales pero igual para algunos y algunas de ellos y de ellas estos dos desencuentros se juntan se alimentan para producir lo que nosotros definimos con el paciente total el paciente que ejerce de paciente las 24 horas del día hola me llamo José soy esquizofrénico algunos se pueden presentar así y dices bueno bueno pues así se presenta un diabético o se presenta un hipertenso o se presentan otras muchas personas afectadas por diferentes enfermedades incluso por trastornos mentales el paciente total es ese sujeto que ha quedado atrapado absorbido en una lógica del diagnóstico y que actúa como una categoría diagnóstica y genera también una especie de comportamientos muy a las expectativas o a la expectativa que él tiene sobre las expectativas de los otros y por tanto y en ese sentido actúa diciendo pues no no que no tiene alucinaciones o intentando normalizar entre comillas sus ideas o intentando mostrarse como una persona que no puede permitirse ningún comportamiento que pueda ser leído o interpretado como irracional o como discedente o como por tanto sospechos el paciente obediente en algunos casos también sería ese paciente total que está totalizado puesto que por qué no permitir que tenga esferas donde incluso reniegue de lo que le pasa o donde desde ese renegar de lo que le pasa reconozca que hay un espacio de sufrimiento y que hay una medicación que no puede ir bien momentáneamente o de manera más prolongada en el tiempo por qué no generar espacios de este orden que permitan desactivar detonar este modelo de paciente total que en gran medida pues es una transposición de las lógicas manicomiales a los modelos de salud mental comunitaria de salud mental colectiva ¿no? este es un poco la idea también claro el paciente total es objeto de una terapia total en el sentido de que a veces en la gestión de la vida de estas personas todo tiene que ser terapéutico claro el problema es que si todo tiene que ser terapéutico el usuario es siempre usuario el paciente siempre es paciente si se va a la playa ahora que es verano aquí y le llamamos playoterapia pues no no es playoterapia no tenemos por qué institucionalizarlo es más curiosamente cuando no se institucionaliza observamos que tiene unos efectos más terapéuticos en el propio sujeto porque es donde descubre otros espacios donde puede rehacer o reinventar sus identidades sociales y dañadas es donde puede vivir ir a la playa simplemente y olvidarse por ejemplo durante un instante pues que es un paciente o un usuario que tiene un trastorno mental severo grave como esquizofrenia o cualquier otra categoría que queramos utilizar es decir nosotros abogamos por suspender en el contexto nuestro yo no digo que esto sea útil en todos los contextos pero suspender esa excesiva formalización de lo terapéutico para que precisamente exista un efecto terapéutico porque si no nos encontramos con sujetos absorbidos en la lógica totalizante de la categoría diagnóstica y de el tratamiento las 24 horas y esto no 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 tiene unos efectos positivos para sus existencias ni en términos ni siquiera de la percepción subjetiva y observamos que cuando pueden ser otras cosas jardinero activista de radio nicosia o activista de cualquier cosa algo diferente locutor de radio autodefinirse poner las categorías en suspenso se abren espacios de libertad espacios de mayor autonomía al menos esa es la experiencia que tenemos aquí y que eso a su vez genera una mejoría en su calidad de vida tiene por tanto un efecto terapéutico además de los desencuentros otro de los temas que tratamos la verdad es que tratamos diferentes temáticas que aún vamos a necesitar mucho tiempo para explotar todas ellas pero sí trabajamos el laberinto de los cuidados las familias se sienten muy aisladas y con falta de información una madre dice la familia está muy perdida es un drama tan grande otra critica que los profesionales no la informen de la situación de su hijo no la informen de la situación de su hijo dice ¿cómo va a ser decisión del paciente darse cuenta de algo si no tienen conciencia de enfermedad que alguien me lo explique por favor esto es una pelea que tengo y que algún día la resolveré espero en este caso esta madre quiere tener acceso a información sobre el paciente el hijo que es mayor de edad no quiere que su madre tenga acceso a la información porque dice que él es mayor de edad y claro los profesionales pues tienen que respetar también la privacidad de los datos y la legalidad obviamente y entonces le dicen a la madre lo siento no le puedo comunicar más porque su hijo no nos ha dado permiso para hacerlo y eso claro se produce ¿por qué? porque la madre también tiene una actitud en donde se ha producido un desencuentro permanente en relación a la medicación y en relación a la tutela el hijo se siente con una vida tutelada a pesar de que ya ha llegado a los 50 años y siente que su existencia en ese núcleo doméstico es un lastre para él pero para los demás también para su madre porque también su madre se lo recuerda fue muy interesante esta familiar porque participó luego en la elaboración de la guía y cuando tenía que hablar no con su hijo o de su hijo con los profesionales sino ante otros usuarios por ejemplo o ante otros familiares que le decían bueno pero esto no es así o yo lo veo de esta manera o de esta otra al menos dijo que cambió su actitud con respecto a cómo tenían que ser los cuidados pero sí que hay un aislamiento y una falta de información a las familias que tendría que subsanarse de alguna manera y aquí estaría por ejemplo en la idea de esas redes de cuidados mutuos porque también las familias necesitan de cuidado no tienen por qué ejercer de cuidadoras 24 horas del día la totalidad de su tiempo observamos también una minusvaloración institucional de los cuidados disculpadme aquí porque es que esto lo traduje ayer por la noche del catalán al castellano y hay una frase en catalán es minusvalorar el papel de las funciones de los cuidados esta minusvaloración institucional se puede entender como una violencia estructural de hecho es vivida como una violencia estructural es decir se descuidan como decía al principio los cuidados son cuidados descuidados descuidados institucionalmente se les da poca importancia frente a lo que es la respuesta psicofarmacológica o a veces la respuesta clínica de tipo psicoterapéutico los cuidados importan porque importan muchísimo en el sentido de que estas personas el usuario cuando sale de la clínica se va a su casa y allí vive con alguien y está ahí es donde desarrolla su existencia su vida luego también otro aspecto tiene que ver con la sobrecarga con los cuidados reactivos que fomentan la coerción en la medida en que es una madre que ejerce de cuidadora total se siente legitimada para ser coercitiva y esto genera un efecto también de retroalimentación un efecto looping de retroalimentación en donde lo que vemos es que esa mayor coerción genera a su vez conductas en el usuario evasivas o de discontinuación de la medicación y esto a su vez tiene un efecto de nuevo en los cuidados reactivos y entramos en una espiral descendente que genera a la vez más sobrecarga en las cuidadoras bien de la terapia total ya os he hablado y deciros que además de la terapia total estaría el cuidado total o totalizante cuando estamos hablando de esas dinámicas negativas en términos de cómo se retroalimentan las lógicas coercitivas y los cuidados reactivos cuidados que acaban siendo disciplinarios aplicando modelos más basados en la disciplina que la persuasión más basados en el vencimiento que en el convencimiento bien otra de las actividades fue la elaboración de la guía de hecho la etnografía era para poder desarrollar esta guía y aquí trabajamos en tres fases dentro de esta actividad de esta tarea concreta la primera fase fue constitución de grupos de trabajo creamos tres grupos de discusión de once participantes seis usuarios dos cuidadores cuidadoras y tres profesionales fueron los mismos participantes en las entrevistas y grupos focales es decir fueron reclutados de ahí hay que decir que estos participantes no fueron siempre estos porque se sumaron otros fue más flexible en algún momento en alguno de los grupos de trabajo algún profesional más algún cuidador más fundamentalmente en una segunda fase que fue la de redacción elaboramos un primer borrador con la aportación de los tres grupos y ese primer borrador fue enviado a siete miembros externos significados por su conocimiento del tema para que aportasen revisiones y seguidamente realizamos una redacción final que luego fue también discutida por parte de todos los coautores los coautores nosotros ejercimos de coordinadores los investigadores y los coautores son los miembros de de esos tres grupos de usuarios cuidadoras y profesionales y una tercera fase que es la de la implementación que es la que está como os decía en proceso es cuando nos pilla la pandemia por medio y ya y fue una pena porque estábamos a punto de conseguir una financiación para para hacer el piloto el gobierno catalán la generalitat le gustó mucho cuando presentamos la guía en el colegio de médicos de barcelona y y el responsable habló conmigo y me dijo que estaban interesados en fomentarlo no nos daba mucho dinero pero permitía un piloto y luego vino la pandemia y con la pandemia las prioridades sanitarias cambiaron de un día para el otro pero bueno esperamos tener la posibilidad de desarrollarlo contenidos de la guía de gestión colaborativa de la medicación tiene diferentes apartados un primer capítulo que es reflexionando en torno a la propia experiencia de la persona afectada el núcleo central no es el profesional ni el familiar es el usuario eso no significa que el profesional o el familiar o cuidador no puedan participar un segundo capítulo que habla de la red social y familiar otro sobre la relación con los profesionales un cuarto sobre la medicación el quinto el ejercicio de derechos en salud mental el seis autonomía y negociación y siete es condiciones para el diálogo es decir cómo poder fomentar el diálogo y poder tener una participación activa por parte del usuario en la toma de decisiones sobre su propia salud esta guía está disponible en acceso abierto ahora tendréis el enlace y os la podéis bajar está en castellano y en catalán estará en inglés espero que dentro de un mes también y ahí sí es importante hay por un lado está la guía que sería el libro que también es útil para los profesionales y los familiares creamos una versión más de diario que es la guía cuaderno que también va a estar dentro de poco disponible en acceso abierto y gratuito y os la podéis bajar la guía cuaderno está pensada para que sea pues una edición con anillas que se puede llevar pues como un cuaderno una libreta donde el usuario va iniciando y desarrollando todo un proceso de reflexión claro no solo sobre la medicación sino sobre todos estos aspectos que están muchas veces condensados en el ámbito de la medicación no sé oigo voces por ahí bueno la proyección social ya para ir finalizando alguien tiene el micrófono abierto por ahí bueno bueno pensemos pensamos que la gestión colaborativa la medicación la guía de gestión es un instrumento como os decía antes para modificar la cultura asistencial de salud mental en términos de introducir las necesidades subjetivas de los usuarios y humanizar la atención las experiencias previas del Canadá y Brasil muestran la utilidad de la guía como buena práctica recibieron incluso bastantes premios sobre todo la de Canadá y aquí se parte de las necesidades y realidades de la persona implicándolas en la toma de decisiones asistenciales y clínicas y vemos que esto tiene una implicación en la autonomía personal es decir que no escapa no son compartimientos estancos ni mucho menos sino que la toma de decisiones sobre la salud sobre los psicofármacos sobre las pautas las prescripciones también va a tener un efecto en la autonomía personal por otro lado pensamos que claro es una guía que es congruente con las directrices OMS de potenciar el bienestar a partir de políticas centradas en individuos en las personas y en los grupos sociales estaría muy en esta línea yo participo de un grupo de expertos de la OMS Europa que es sobre traducido sería contextos culturales de bienestar y de la salud en donde cada vez más pues OMS Europa pero también la central se destaca la importancia de hablar más de bienestar de potenciar el bienestar de potenciar la autonomía no solo en salud mental sino en salud en general y por otro lado de diseñar políticas iniciativas que sean transformadoras y que estén actuando y que estén centradas en los individuos y en los grupos sociales donde tengan capacidad también de decisión con respecto a sus vidas y sus decisiones en salud evidentemente aquí tenéis varios enlaces ahora os voy a poner tres cápsulas o tres mini vídeos que vais a ver o tres pastillas me habéis comentado lo que se dice allí aquí tenéis el enlace a nuestro proyecto donde hay material que os podéis bajar también aquí está el enlace a la guía de Canadá la guía de Canadá está en francés pero también está en inglés en la versión en inglés tenéis la guía de Brasil en el caso de Brasil hicieron dos guías una para los usuarios y otra para los promotores de salud porque lo que han utilizado mucho en Brasil es trabajar con la guía grupalmente por ejemplo un grupo de usuarios con un psicólogo o psicóloga o enfermero o psiquiatra o trabajador social en donde van discutiendo y desarrollando sobre los diferentes aspectos que aparecen en la guía también hay un elemento importante a considerar en el caso de la guía de Canadá el horizonte que se planteó que se plantea en esa guía es la discontinuación de la medicación es decir llegar a un punto como ideal en donde no es necesaria la medicación en la guía de Brasil no pusieron el tema de la discontinuación como una preferencia y en nuestro caso tampoco pero en nuestro caso tampoco ¿por qué? porque observamos que era más importante la posibilidad del diálogo de la colaboración de la gestión colaborativa que un horizonte marcado previamente por nosotros que fuese la discontinuación además en nuestro caso nosotros éramos investigadores no activistas entonces pensamos que eso quedaba abierto como un posible resultado discontinuación o continuidad para cada uno de los casos que fuese una gestión también colaborativa en esta dimensión y porque también observamos que había usuarios que no quieren dejar la medicación o usuarios donde es el profesional el psiquiatra que le pide le dice tendríamos que bajar la medicación y no quieren sobre todo se han quedado como muy asustados por las trayectorias trayectorias previas de ingresos reingresos etcétera y el impacto también que ha tenido sus familias y entonces prefieren eso la sequedad de boca el temblor de manos como decía un informante antes es el precio a pagar bueno pero digamos que quizás ese precio a pagar puede ser un precio menos oneroso si toma un poquito menos de medicación o esto se puede ir trabajando lo puede ir discutiendo progresivamente entre ellos a lo largo de las diferentes sesiones por eso que en nuestro caso lo dejamos abierto nuestra guía la podéis bajar aquí la versión en castellano también ya digo en catalán y pronto está la versión en inglés y el cuaderno que también estará disponible ahora voy a dejar de compartir y voy a poneros unos vídeos que esas cápsulas que os he comentado antes que me parece que pueden ser apropiadas porque además están realizadas con las voces de los propios informantes los propios participantes en el estudio tanto usuarios familiares como profesionales vamos a ver si perdón ¿estáis viendo el vídeo? sí perfecto ¿y lo podéis escuchar también? también perfecto gracias este es el primero que sería la gestión si estás babeando probablemente no está inmedicado 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 algunas de las pastillas que he probado a los pocos días por las dos o tres semanas ya le he dicho al médico que no que esto no sienta fatal no sienta fatal yo no sé otros casos pero mi hijo sin medicación no podría estar no te obsesiones no hay agesis no te informes y ambas y la también me he hecho ¿vale? porque yo le explicaba como tú has explicado ya tú pero el curso de la enfermedad yo dudaría que es un poco independiente al tratamiento psicofarmacológico pero bueno es que la medicación no la atiertan a la primera ni ellos mismos porque ellos son conscientes y te lo dicen es que vamos a ir probando a ver cómo conseguimos que esta persona pues esté más o menos bien los enfermos o los pacientes son personas que tienen una enfermedad entonces aparte de la enfermedad está la persona son personas yo no sé yo lo que decía a mis amigos somos como como ellas de India porque claro hemos tomado cosas que a ver así te aciertas es como como un laboratorio que no sabemos en un futuro en un futuro se altera muchísimo e incluso su percepción de la realidad le cambia totalmente hay momentos en que tú no sabes si es la enfermedad o es la medicación la medicación bueno este es uno el título final decía que a menudo no podemos distinguir entre los efectos de la medicación y la enfermedad bueno ahí claro algunos de los participantes hablan en castellano otros hablan en catalán en estas sociedades bilingüe y por tanto pues es habitual no perdón este no este es el tercero pero no me equivoqué aquí ¿estáis viendo la pantalla aún? vale por cierto estamos bien tenemos la cabeza de siempre pensar de cuando una persona tiene el trastorno tiene el trastorno permanentemente no una persona que tiene esquizofrenia paranoide no está oyendo voces todos los días personas que tienen problemas de salud mental por decirlo así no son conscientes de esto al menos en un principio al principio cuando empieza entonces pues creen que esto no les va a volver a pasar en primer lugar lo que te viene es una negación yo no soy enfermo yo no estoy enfermo tengo poca idea si llega que no soy enfermo y después vas bolsirando con el tiempo te tomas la medicación como te manda el médico poco a poco vas cogiendo una relación con el médico que eres capaz de decir ¿qué pasa esto? porque tengo necesito bajar esta negación por esto necesito bajar la autopoeste pero esto se coge por los años yo no creo que la mayoría de pacientes no quieran tomarse la medicación por los efectos secundarios porque muchas veces ni siquiera han empezado o acaban de empezar y no les ha producido algún efecto secundario yo creo que más bien es que es una manera de hacer negación de la enfermedad claro que si una persona está en una crisis no puedes negociar nada con él él lo tiene que medicar y ya está y la persona está muy sedada no puede trabajar en psicoterapia si tú decides no tomarte las pastillas o te mendeciéndote en mi casa porque no quiero volver a pasar lo mismo si tú aceptas tu enfermedad aceptas lo que viene incluido en ello aceptas la enfermedad sabes que tienes que tomar algo o que sabes que tienes que venir a la reunión sabes que tienes que tener algún control sabes que no puedes beber los sufrimientos los sufrimientos los trastornos mentales no saben a lo que se sufre lo explican que tienes que ir a la paranoide y que va a tener que medicarse por vida pero que no nos preocupemos porque va a poder hacer vida normal si se medica puntualmente si tiene adherencia al tratamiento y conciencia de enfermedad que es el mantra de los psiquiatras estas dos frases pero es a partir de los 22-23 años de mi hijo que yo veo que va peor además cognitivamente peor es que es un sufrimiento muy grande ten en cuenta que te encuentras con una situación en la cual en muchos entornos en los cuales te rodea tú no te ves capaz de decir que tienes un trastorno mental bien no os voy a poner el tercero porque lo podéis ver vosotros o vosotras mismas porque veo que ya son me he extendido más de la cuenta y creo que es más interesante que podamos establecer algún diálogo entre nosotros y pueda atender a vuestros comentarios preguntas sugerencias etcétera primero agradecerte Ángel por esta charla con tanta información y que nos hace pensar y abrimos entonces a preguntas comentarios que quieran realizar aprovechemos que todavía tenemos tiempo veo Andrea que me ibas diciendo van 40 minutos van 5 de 5 es que no tenía abierto lo siento bueno no sé abrirte alguien se anima a romper el hielo que os parece el proyecto os parece interesante sí buenos días muchas gracias por la conferencia me resultó profundamente interesante el proyecto que ustedes están llevando a cabo lamentablemente la pandemia jugó su mala pasada pero lo que deja es una gran interrogante de cómo se maneja el psiquiatra en este caso específicamente el psiquiatra dentro del consultorio con el paciente nosotros tenemos acá por ejemplo en Uruguay un sistema de mutualismo en el cual el psiquiatra recibe al paciente y digo si no es una enfermedad muy grave el paciente está sometido a unos 5 o 10 minutos a ver al psiquiatra y es medicado prácticamente inmediatamente o el médico general entonces digo la posibilidad de gestionar de alguna manera la medicación con la participación de todos los actores me parece un hecho sumamente humanizante y tratar de evitar esas situaciones que muchas veces llevan a estigmatizar al mismo paciente encasillándolo en diferentes patologías sí es cierto bueno a ver en España tenemos un sistema de salud universal de acceso universal está descentralizado entonces cada comunidad autónoma tiene competencias y puede desarrollar sus políticas dentro de lo que son las directrices generales en el caso de Cataluña lo que observamos es que hay una red de atención en salud mental comunitaria que está conformada por no necesariamente los trabajadores de esos dispositivos son funcionarios públicos porque muchas veces está tercerizado son cooperativas o patronatos o fundaciones etcétera que eso genera una mayor diversidad si cabe en el sentido de que puede haber dispositivos o servicios que tienen una orientación más específica o psicodinámica o sistémica o de otro orden y todos ellos conforman parte de la red pública y lo que hay es los centros de salud mental de adultos que es la atención ambulatoria el CESMIG que es el centro de salud mental infantil juvenil luego pues hay los internamientos se producen en unidades de psiquiatría de hospitales generales luego hay centros de día centros de rehabilitación psicosocial hospitales de día pisos asistidos o apartamentos asistidos algunas residencias etcétera claro el espacio dentro del sistema público es un espacio que sí que lo permite permite incluso pues que la acogida del usuario del primer del usuario que por primera vez llega a un centro de salud mental de adultos pues que no necesariamente la haga el psiquiatra la puede hacer el psicólogo o la puede hacer el trabajador social o el enfermero incluso o varios de ellos a la vez hace años por ejemplo yo participé trabajé bastante con un centro de salud mental de adultos del distrito de gracia y hacían una acogida a dos o tres profesionales se iban rotando en lo que eran las primeras visitas esto depende de cada servicio de cada dispositivo lo que sí que hay hay juego para hacer esto y hay juego para hacer un seguimiento basado en ello el problema es que es la lista de espera la lista de espera es enorme y ahora con los efectos de COVID pues mayor aún generalmente hay una distribución que es la siguiente los equipos de atención primaria de medicina de familia o de atención primaria en salud general llevan los cuadros o los casos de depresión ansiedad lo que no es trastorno mental severo o grave y el trastorno mental severo o grave se atiende desde el centro de salud mental de adultos es más o menos como está compartimentado pero eso no no significa que todos los casos de los CESMAS del centro de salud mental de adultos sean TFGs trastornos mentales graves perdón TMGs trastornos mentales graves no hay casos en que no es así pero que por la complejidad se les ha derivado al CESMA al centro de salud mental ambulatorio el problema que tenemos nosotros en el campo de la atención primaria es que tienen muy poco tiempo para atender en el sistema público y la formación de los prescriptores en salud mental es bastante limitada esto junto con la la capacidad de la industria farmacéutica para hacer marketing de sus productos y sus guías sobre depresión ansiedad etcétera ha llevado a una hipermedicalización de muchas situaciones de adversidad de aflicción que en otras épocas nos estaban medicalizando y que ahora se están sobremedicalizando eso no quiere decir que no haya casos de inframedical de colectivos que estén inframedicados incluso puede ser pero la tendencia general es esa claro porque gran parte de la información que tienen los médicos de primaria es una información de salud mental que está patrocinada por la industria farmacéutica que para la industria es una reinversión en marketing lo que hacen no es una formación desinteresados profesionales entonces una de las quejas que llega a los CESMAS es que que los de primaria están medicalizando demasiado pero los cuadros graves que son el objeto de pues de esta presentación generalmente la atención primaria se desentiende se desentiende y lo envía pues a los CESMAS y ahí pues ya sea un diagnósticos clásicos pues esquizofrenia trastornos trastornos afectivos trastornos bipolar TLP y casos de depresión grave y detox graves que no tienen capacidad para gestionar pero es todo un debate y cada comunidad autónoma es diferente por ejemplo en Valencia en la comunidad valenciana los psiquiatras los psicólogos los profesionales de salud mental están incorporados al dispositivo de atención primaria de tal manera que están dentro del sistema de atención primaria hay diversidades en España al respecto pero espacio para gestionarlo sí que hay lo que a veces hay es una sobrecarga una sobrecarga porque ya sabemos lo que ocurre que no hay suficientes profesionales que los profesionales de CESMAS son profesionales que se definen a sí mismos como de trinchera ¿no? es el profesional de atención ambulatoria que muchas veces están enfrentados a los de hospital porque los de hospital tienen más tiempo para hacer investigación para hacer cosas los de hospital además son más biomédicos tienen una orientación más biológica y en cambio en los centros de salud ambulatorial pues te encuentras todas las tendencias ¿no? y claro va a depender mucho del profesional de toda una serie de condiciones pero sí que hay espacio para llevar a cabo esto lo que pasa por ejemplo en nuestro piloto es que desistimos de iniciar el piloto si no teníamos un mínimo de presupuesto porque hay que gratificar a los profesionales y los profesionales lo que entienden es que les estás dando más trabajo les estás complicando su existencia les complicas la vida ahora me vienes con esto la gestión colaborativa y qué y ahora qué hago yo con esto si tengo que atender 15 o 18 pacientes cada día de salud mental que no es poco con casuísticas muy diversas haciendo alguna guardia con dos o tres igual tentativas de suicidio en fin un panorama complejo para cualquier profesional y ahora me vienes con la gestión colaborativa de la medicación que es otro cuento como el de agua abierto o como cualquier cosa que les lleves entonces claro para generar un mínimo de compromiso necesitas que exista una gratificación incorporarlos ya los incorporamos para la elaboración de la guía fue muy interesante observar una cosa que tiene que ver con el impacto de la investigación cualitativa ¿vale? en la investigación cuantitativa por ejemplo de tipo sociológico de tipo epidemiológico escala psicológico y tal y haces una pregunta tienes una respuesta y pues la respuesta te permite obtener un dato muy bien y luego pues lo sistematizas pero claro no pasas un tiempo con la persona entrevistada aquí como pasas un tiempo con la persona entrevistada no solo generas datos generas vínculos y eso me parece muy interesante para mí es uno de los potenciales de la investigación etnográfica o cualitativa entonces fue muy interesante ver como el hecho de investigar o poner a los profesionales y no solo a los profesionales a los usuarios a los familiares a pensar sobre la medicación y sobre todos estos aspectos cambió cosas es lo que definen también los brasileños como las tecnologías leves o blandas el poder que puede tener una pregunta o la capacidad de de que el sujeto se conviene en un sujeto reflexivo se pueda abstraer mínimamente durante un momento de una maquinaria como profesional en la que está y la que le lleva a ser un prescriptor casi cosificado entonces ahí se abre esa dimensión subjetiva esa capacidad reflexiva y dice pues es verdad yo estoy haciendo esto podría es verdad me ha gustado o me ha resultado interesante nos lo decían yo creo que sinceramente porque a quien no le gustó no le gustó también aquí tuvimos y ahora voy a dar una palabra a Nicolás solo digo una cosa más un segundo tuvimos que hacer desarrollar un poco esta investigación pensando en profesionales que tuviesen una determinada sensibilidad o capacidad o orientación que permitiese o encajase bien esta idea de la gestión colaborativa de la medicación claro si no no te van a participar ya sabemos lo que va a salir entonces y lo que buscábamos era un compromiso un vínculo que permitiese no solo hacer una investigación etnográfica sino que hiciesen con nosotros la guía que la implementasen posteriormente entonces ahí necesitas que exista un compromiso que vaya más allá de responderte cuatro cosas y que además que se haga no desde el reproducir el manual es decir no esto es así porque lo dice el manual o lo dice la guía basada en la evidencia tal que ha financiado otra compañía o ha publicado tal grupo a ver tengo no sé hay varias personas que quieren intervenir Nicolás creo que tienen los comentarios de YouTube y después hay dos personas más que quieren intervenir capaz que hacemos una ronda Nicolás lees los comentarios y pasamos a las preguntas que siguen si lleva eso mismo a leer los comentarios que está haciendo el público que nos está siguiendo por YouTube algunos de estos comentarios se hicieron durante la exposición y no ahora pero los voy leyendo no son tantos en primer lugar Javier Ledesma aclara buen día excelente exposición si muchas veces se da de los pacientes duales el consumo de psicofármacos junto con sustancias psicoactivas y después si dormir porque se llama así la cuenta aquí en Uruguay es catastrófico los servicios aquí los pensionan los imposibilitan y los estigmatizan hoy en día hay barreras para llegar a la medicación si hay consultas privadas si hay trato humanizado entre comillas pero no lo sería porque hay un intercambio por medio económico y la enfermedad es más que eso el ámbito público directamente no hay trato hay destrato hay que educar o atender más a las sociedades sobre la enfermedad en perspectiva de género y derechos humanos para poder ayudar a las personas que la sufren y también a todas las personas que rodean a la familia en Uruguay hay una sobre medicalización el modelo hegemónico es muy presente y el encuadre es perfecto para estos tendría que ser discutido asesorado consultado con un equipo multi e interdisciplinario haciendo consciente y partícipe si se puede al usuario y sus cuidadores hasta ahora esos son los comentarios que están en la transmisión bien gracias Nicolás Santiago tenés alguna pregunta sí un comentario primero gracias por la presentación esas investigaciones que denotan digamos un trabajo de mucho tiempo sobre algunos temas y un nivel de acumulación que creo que nos permite a nosotros pensar también nuestra situación acá muchos puntos de contacto con las investigaciones que venimos haciendo con el grupo y eso me parece hiper interesante para pensar frases que aparecen casi iguales que en algunas investigaciones nuestras me parece que es interesante pensar ¿no? porque esas coincidencias ¿no? si vienen ¿no? por dónde vienen esas coincidencias cómo explicar esas coincidencias respecto a la relación con la medicación o esa bueno eso es como un punto interesante para pensar me parece que ahí tenemos trabajo para hacer después digamos me parece bien interesante escucharte porque digamos en Uruguay siguen existiendo manicomios digamos entonces no solamente los grandes manicomios digamos del ámbito público sino también los 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 pequeños manicomios o más o menos pequeños o medianos manicomios del ámbito privado que suelen ser poco mencionados aquí en Uruguay pero que son tienen una presencia digamos silenciosa en el territorio y que en este momento que hace poco se aprobó una ley de salud mental y que hay toda una discusión respecto a la implementación de eso me parece bien interesante pensar esto de las continuidades ¿no? estas continuidades de que no se trata solo de pasar a lo comunitario digamos como como si ahí se desarmaran estas lógicas me parece que es bien interesante de pensar digamos que lo que nos hace ruido del manicomio no es solamente el encierro entonces me parece que hay hay asuntos para pensar después me parece nosotros yo por lo menos empezando desde el psicoanálisis digamos la palabra gestión me hacía como ruido digamos uno dice bueno ¿qué es lo que uno está gestionando? pero a la vez estaba mirando la guía mientras escuchaba y yo decía en realidad las cuestiones que yo pienso en relación a la gestión primero me parece una palabra muy adecuada para hacer estallar las lógicas institucionales ¿no? porque esa palabra logra ingresar a la institución ¿no? capaz que otras de otras formas no logramos ingresar y que puede lograr estallarlas de adentro eso me parece bien interesante yo lo venía pensando en estallar y vos dijiste explosión hace un rato ¿no? explotar esas dinámicas ahí me parece que es interesante y a la vez mirando la guía en realidad las cuestiones que a mí más me generan como ruido la cuestión de la gestión que es la gestión de aspirar a una cierta funcionalidad en realidad la guía aspirar a una funcionalidad digamos un sujeto autónomo autosuficiente digamos que suelen ser cuestiones que están vinculadas por ejemplo a la gestión de las drogas digamos a la gestión del consumo responsable etcétera eso no aparece en la guía entonces me parece que eso es bien interesante para pensar los ruidos que nos puede hacer desde otro lugar desde otro país que en realidad eso capaz que no no está en la guía y bueno esto la invitación a generar espacios y dispositivos que puedan alojar el sustituimiento ¿no? me parece que el asunto está ahí y me parece bien interesante esto de poder tomar la palabra de quienes sienten que su sufrimiento no está alojado en esos dispositivos que no logra entrar no logra ser escuchado no solo por los psiquiatras ¿no? en nuestras investigaciones se demuestra que los psicólogos también tienen ciertas dificultades para poder escuchar el sufrimiento cuando algo de la psiquiatría aparece allí digamos por ejemplo los psicofármacos de cómo en el campo de la psicología en los dispositivos psicológicos el sufrimiento o los malestares en relación a la medicación muchas veces quedan por fuera del tratamiento porque aparece como algo de la especialidad del psiquiatra entonces me parece que ahí hay asuntos de nuestras investigaciones que seguramente puedan aportar a repensar eso y a poner a los profesionales en una relación en un en un posicionamiento de reflexión sobre las propias prácticas así que en realidad no es una pregunta son como agradecimientos y comentarios en relación a las resonancias que me parece que puede estar bueno para continuar Gracias Santiago Mauricio creo que quiere intervenir Hola Sí Buenos días Buenas tardes probablemente allá en Cataluña Ángel se habla catalán malamente así que vamos a hablar en español Este la verdad que es muy interesante y te felicito por la presentación este muy ilustrativa y da para para pensar muchas puntas yo soy médico psiquiatra y clínico soy de la trinchera también estoy en el ámbito más hospitalario este a urgencias también básicamente en una sola institución actualmente que es como una mutua allá este pero trabajo esencialmente como psiquiatra y también estoy vinculado un poco a la farmacología en una de las facultades también estuve en Udelar hice la maestría de farmacología en la Universidad Autónoma de Barcelona máster de farmacología ya hace como 10 años este entonces todo esto de las DDD y todo eso lo venimos como manejando y de hecho con Andrea el grupo que tenemos en el manicomio nacional con químicos es pensar el uso de los medicamentos en la práctica clínica desde la perspectiva entre comillas del uso racional que ya sabemos que es un concepto utópico difícil de bajar a tierra este pero que a veces nos sirve como norte para bueno pensar cómo usamos los medicamentos los psicofármacos en particular en la práctica clínica diaria ese es el método que nos importa a nosotros porque estamos ahí en la trinchera este como clínico este dijiste cosas muy interesantes y es muy importante poner esto arriba de la mesa o colocarlo en escena porque en realidad estamos en el campo de la salud mental en el campo de los trastornos severos y persistentes en particular son personas sumamente estigmatizadas por todos ¿no? por los médicos por la sociedad en su conjunto casi todo en todo el guarismo que uno puede imaginarse este inclusive por la el autoestigma de los propios individuos me parece que es importante hablar de estas cosas y ponerlas en escena porque de alguna manera todavía estamos suspendidos en el tiempo estamos como en el medio de un segundo tal ahora voy con mi hijo que no está pidiendo comida acabas el mediodía estoy haciendo malabares así que sí para disfrutarme este pero quería tocar dos o tres puntos que me parecieron importantes en primer lugar más que desencuentros creo que hay puntos de encuentro con la psiquiatría y con las perspectivas que vos estás planteando y también un poco de la línea del pensamiento que también plantea Andrea Viale que está como conversación de su grupo en diferentes oportunidades este hay algún punto que me gustaría destacar y que ya desde el concepto clasificatorio de los medicamentos inclusive principalmente los antipsicóticos vos nombrabas este y explicaste por qué ibas a nombrar neurolépticos me parece muy interesante ni neurolépticos ni antipsicóticos capaz que son los términos más felices porque debemos recordar que la concepción de la neurolepsis era una concepción dosis dependiente de lo que hoy conocemos con los antipsicóticos típicos como por ejemplo la plopromacina y la aloperidol y se usaban dosis que son 10 veces mayores a las que usamos hoy por ejemplo y a veces neuroleptizamos que son los síntomas motores extra piramidales que llamamos ese partinsonismo farmacológico que hablaba Ángel y que se ve que tiene una frecuencia importante son reacciones adversas a medicamentos que tenemos que estar alerta y de alguna manera tenemos que monitorizar y evitarlas pero ya no son las mismas de hace 60 años atrás de alguna manera también la heterogeneidad de la patología la psicosis es una patología muy heterogénea y capaz que hablamos de varias sexofrenias en plural eso es un tema que está ahí a discusión que hay debate y que es muy interesante no es lo mismo ni fisiopatológicamente una esquizofrenia que hoy consideramos resistente al tratamiento que es una indicación principal de la clozalpina y que está subutilizada y que es un medicamento que ha demostrado una eficacia y una efectividad importante que otros tratamientos y ahí hago un link con el tema de los usos de la medicación que a veces está como sobreutilizada en algunos aspectos por ejemplo muchos antipsicóticos que se usan en polifarmacia polifarmacia que a veces consideramos irracionalmente porque no son uno o dos antipsicóticos estamos hablando de más de dos antipsicóticos tres, cuatro, cinco antipsicóticos con fines que no tenemos muy bien claro el concepto antipsicótico no es un concepto muy feliz de un punto de vista tampoco porque ¿qué es la psicosis? ¿la psicosis son los síntomas productivos positivos? no yo creo que es otra cosa y ahí también el tema de las reacciones adversas de los medicamentos que vos bien explicitabas hoy y el perfil de efectos negativos de la medicación que es muy difícil de discriminar y se solapan y es verdad pero el dilema fundamental que tenemos como clínicos o que yo tengo como clínico es la medicación los tratamientos prolongados a largo plazo o el modelo de discontinuación modelo de mantenimiento modelo de discontinuación es un tema que todavía es dilemático debatible y no es fácil de establecer porque cuando estás en la trinchera eso es realmente complicado hay que ver los datos del estudio radar de Joana Moncrief a ver que sale también de esto que es un ensayo clínico de discontinuación de dosis muy interesante en Londres que probablemente estén para el año que viene los estudios de Chicago bien interesantes con estudios a largo plazo de 20 años de discontinuación de dosis son muy interesantes también hay que destacar esto cuando hablábamos de la heterogeneidad de las patologías ya los datos craterinianos que es una base de datos observacionales increíbles muy discutibles también pero ya se observaban que una tercera parte de los individuos evolucionaban bien sin tratamientos farmacológicos eso también es importante destacar Mauricio disculpa que te interrumpa tu entusiasmo pero hay más personas si podés puntualizar y pasamos de una manera como psiquiatra clínico esto es lo que me toca todos los días y me parece importante el enfoque de gestión capaz que no es el término más feliz como lo decía Santiago pero nosotros más de una farmacología más dura pensando en las variabilidades farmacocinéticas y farmacodinámicas que tiene la medicación y que afecta la seguridad la efectividad de los medicamentos el tema de la gestión y la monitorización de los medicamentos también es un tema que no importa nosotros hacemos énfasis en esto y tenemos que empoderar a los usuarios a las personas que padecen un sufrimiento psíquico en este caso una psicosis de que se hagan un cargo de su tratamiento y el tratamiento debe estar centrado en el enfoque farmacocéntrico porque ese no es el tratamiento de la psicosis en eso quería hacer énfasis en que el tratamiento de la psicosis también no es en el consultorio del psiquiatra y estamos lejos todavía creo desde el punto de vista de la compleja del sistema de poder entender que el tratamiento de la psicosis no es solo en el consultorio del psiquiatra y creo que recién estamos pensando amanecer estas cosas son muy importantes para poderlas colectivizar y pensarlas a eso me refiero todavía estamos lejos y estamos muy lejos porque hay muchos clínicos colegas que por la etapa de formación la que tienen que se formaron en otra época digamos eso incide en los hábitos prescriptivos no olvidemos que en América Latina recién tuvimos una restitución democrática hace 35 años hay gente hay gente que se ha formado con otros códigos y eso impacta directamente con los hábitos prescriptivos no estoy diciendo que ya hagan otra psiquiatría enfoque el enfoque de tratamiento diferente generalmente usan más polifarmacia o dosis más altas de la medicación que las psiquiatras más jóvenes por ejemplo y lo otro que quería destacar este es es lo vuelvo a hacer en fesis en trabajo colaborativo que nos parece sumamente importante porque el tratamiento de los trastornos severos y persistentes no se hacen solo en el consultorio de psiquiatra ni siquiera sé si tendría que tener consultorio de psiquiatra este lo dejo por acá en Uruguay tenemos la ley 19.529 que es una ley que tiene sus detractores también obviamente en Uruguay tenemos detractores de muchas cosas pero que apunta a una ley en base a derechos y dentro de los derechos de los usuarios hace énfasis a esto empoderarse de alguna manera este pero tenemos detractores es así hay que seguir trabajando dale muchas gracias saludos dale gracias Mauricio este Pilar bueno primero quería este decir que contarles que en el chat de de Zoom hay variadas felicitaciones y valoraciones acerca de de la exposición que está siendo se agradece la exposición que la propuesta y bueno todo lo estimulado que resulta lo que se fue diciendo en la misma y por otro lado este ahora ya más personalmente me parece importante si bien este mi investigación está este lejos de este tipo de trastornos que se mencionaron me he encontrado con muchos aspectos que puedo relacionar por un lado por un lado aspectos que tienen que ver con abrir la puerta al sufrimiento que en algún punto tiene que ver con también volver a la clínica y eso me resulta interesante por lo como a partir de tomar conciencia de estos aspectos del sufrimiento por los que pasan estos sujetos se hace lugar al sujeto en ese sentido me resulta muy interesante reencontrarme en en otros en otras categorías ¿no? el mismo problema y bueno hablando de categorías lo que hace finalmente es defondar las categorías el hacer lugar al sufrimiento por eso la posición de una ética desde el inicio del diseño de la investigación me parece relevante cuando uno propone investigaciones de este tipo nada más eso muchas gracias bueno Ángel si querés responder creo que no hay más nadie en este momento no hay más nadie pidiendo intervenir así que sí te damos la palabra gracias bueno hay cosas muy interesantes que habéis comentado algunas que ya resonaban tanto en el equipo como en la experiencia de este proyecto de investigación o entre dos profesionales bueno hay algunos investigadores que son profesionales de salud mental que fueron parte del equipo y hay profesionales que también participaron más como participantes no tanto como investigadores entonces tampoco hubo límites flexibles digo límites inflexibles en el sentido de que circulaba bastante en un sentido y en otro porque en una investigación acción participativa hay muchos imponderables y hay que tener una cierta como dirían los brasileños ginga capacidad flexibilidad de ir moviéndose y ir aceptando las cosas que van viniendo hay temas muy interesantes con respecto yo apuntar quizás el tema de la palabra gestión que se ha apuntado a mí no me gusta tampoco el concepto del término gestión pero también es cierto que en francés no tiene las mismas connotaciones que en castellano y existía ya la gestión autónoma de la medicación entonces claro ya cambiamos autónomo por colaborativo y si cambiábamos gestión pues construyamos otra cosa era como más más difícil de justificar y por un lado es cierto que la idea de gestión pensamos que podía ser útil para encajar aparentemente solo aparentemente y tener una buena recepción en las lógicas más institucionales ¿no? la gestión entonces se piensan que va a ser un cursito de alguna cosita de estas cosas tan súper específicas ¿no? que a veces hacen del tratamiento del tal 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 es tan específico que no pueda producir un cambio tan técnico que es difícil que produzca cambios mayores nos pareció un poco caballo de Troya continuar con la gestión aunque a mí me gustaba más la idea de la alianza terapéutica que es lo que está detrás y cultura asistencial unas culturas participativas y otros conceptos que han ido emergiendo o apareciendo a lo largo de la exposición pero estoy de acuerdo contigo no buscábamos por supuesto que no esto de vamos a crear al consumidor responsable no queremos un consumidor no responsable no necesariamente responsable si entendemos por responsable que acepte lo que le dice el prescriptor o lo que le dice el psicólogo que da igual o el enfermero o lo que le dice su madre o su padre no queremos un sujeto autónomo que tenga capacidad de decidir donde va a estar a favor y va a estar en contra y donde va tener que exigir esa responsabilidad colectiva del diálogo a los otros sujetos también entonces es necesario voy a hacer un comentario así general para no entrar en especificidades pero es necesario empoderar no solo a los pacientes también a los profesionales los profesionales a veces no saben gestionar un tipo de lógica horizontal o de gestión colaborativa con los usuarios o esto nos lo hemos encontrado también en otros espacios en la Fundación Congreso Catalana de Salud Mental por ejemplo hay un grupo que se hace llamar grupo de pensadores grupo de pensados donde lo que se trata es poner a los diferentes actores de este campo de salud mental que básicamente son los tres a los que he oído antes usuarios, familiares o cuidadores y profesionales en una posición de horizontalidad donde no tienen relación entre ellos ni de parentesco ni terapéutica ni clínica y en donde van a pensar colectivamente sobre algo pero horizontalmente de tal manera que el psiquiatra o el psicólogo va a tener que salir de su posición de psicólogo y el usuario de su mismiedad de lo que le pasa a él y pensar también en la lógica de lo que pasa en los servicios de la falta de recursos de cómo actúan los profesionales de los roles los familiares es decir el grupo de pensadores se habilita como un espacio para pensar colectivamente sobre pues por ejemplo el internamiento involuntario cuestiones como la coerción la violencia etcétera y es un grupo que ha funcionado muy bien muy bien y que de vez en cuando nos traen al comité de ética asistencial de esta fundación que yo soy miembro de ese comité de ética asistencial pues casos o nos interpelan para responder a determinadas cuestiones que tienen que ver en el fondo con algo que cada vez se va haciendo más que es el reconocer el conocimiento por la experiencia que tienen los usuarios inclusive los cuidadores y la capacidad de transmitir desde ahí a los otros actores en este caso profesionales en una posición de mayor horizontalidad este juego ha ido ha ido permitiendo democratizar las prácticas yo recuerdo por ejemplo hace años que los congresos y las jornadas que se hacían de salud mental y de psiquiatría se podían definir un poco como todo para los pacientes sin los pacientes no había pacientes y cuando había que traían alguno por algún movimiento social como empezase a decir algo raro que estaba delirando notabas una increíble incomodidad entre los profesionales no solo entre los profesionales bueno esto es así hay gente que delira y que circula y que está delirando siempre y igual no sabemos darle respuesta a esto y también tenemos que pensar que la lógica de la cura puede ser llevada al extremo generar un mal puede ser diatrogénica y por supuesto no generar un bien si alguien piensa o tiene una idea de violante que no resulta ni ofensiva ni tan peligrosa para nadie pues bueno no digo que no sea tratada pero bueno que tampoco se cometan excesos y entonces aquí sí que se ha observado que se ha ido transformando progresivamente a espacios donde se va aceptando más ese juego de que los usuarios hablen como ellos dicen en primera persona desde su experiencia y transmitan desde la experiencia de ellos y de ellas lo que significa tomar medicación lo que significa tener un diagnóstico etcétera entonces aquí ha habido también importantes transformaciones que han activado un modelo más netamente comunitario aunque aún lo comunitario aquí está muy vaciado de significado porque lo comunitario no es un lugar no es un dónde es un cómo lo comunitario no es poner un servicio en la comunidad eso no tiene nada que ver con lo comunitario puede ser manicomial y nada comunitario y estar en un dispositivo de una comunidad lo comunitario es cómo trabajas lo comunitario es cómo vas tejiendo las alianzas y los vínculos con los diferentes actores entonces lo comunitario lo entendemos como un modo como un cómo no como un lugar es una crítica que nosotros hacemos a la salud mental comunitaria de aquí y por eso no hablamos de salud mental comunitaria ya hablamos de salud mental colectiva retomando el concepto latinoamericano en parte por algunos de mis compañeros como Martín Correa que es argentino el otro es de aquí el otro de Brasil el otro de allá otro chileno es decir que estamos bastante atravesados ya por experiencias diversas y sí que nos parece que tiene sentido aquí hablar de salud mental comunitaria como la coproducción de salud mental en donde hay responsabilidades compartidas ¿no? Entonces lo comunitario la crítica que hacemos a los comunitarios es el hecho de que está vaciado de contenido sobre modelos de discontinuación o de seguimiento yo creo que ya os he dicho no creo que exista ninguna fórmula y hay una gran eterogeneidad como muy bien apuntaba el compañero Mauricio creo Mauricio Mauri o Mauricio claro es todo un dilema pero hay una gran eterogeneidad por ejemplo Marcos Marcos es el presidente de Radionicosia es un usuario diagnosticado de esquizofrenia es aquel que dice la frase aquella de hemos desarrollado una estrategia de supervivencia yo cuando entro a la consulta ya veo si el profesional ve una enfermedad o ve una persona es quien dice esta frase pues Marcos dejó y él lo explica él también trabajó con nosotros como coautor de la guía él dejó la medicación hace tres años ya está bastante bien dice que ha recuperado fatestas de su vida que ya daba por pérdidas entre ellas la sexualidad las relaciones sexuales y ha conseguido esa discontinuación pactada con su psiquiatra también hay otros casos de psiquiatras que algunos han trabajado con nosotros que son afines a ese horizonte de discontinuación pero claro cada caso es diferente y cada momento no solo cada caso sino cada momento en qué momento se encuentra esa persona si está ante una situación personal especialmente estresante no parece aconsejable producir o generar una discontinuación quizás valga la pena esperar un poco más etcétera tiene que ser un poco a medida pero hay varios colegas compañeros amigos psiquiatras que algunos participaron ahí en esta investigación que están a favor de la discontinuación como un horizonte posible en algunos casos lo que sí que es necesario en estas situaciones por la dimensión legal pero no solo legal es que sea un pacto que sea una especie de contrato una especie de corresponsabilidad de responsabilidad compartida entre los diferentes actores porque si no también dejas al psiquiatra al prescriptor a los pies de los caballos ante por ejemplo una potencial pues ya sabemos tentativa de suicidio etcétera de eso también se habla mucho aquí entre los profesionales de un mínimo de protección y cómo esa protección en todo caso tiene o puede pasar por esa corresponsabilidad compartida que permita que determinadas personas tengan el horizonte de la discontinuación no sabemos lo que es la psicosis sabemos de esta heterogeneidad hay ciertas ideas que a mí me parecen interesantes para pensarla quizás como el grupo de Sekula de los finlandeses de agua abierta cuando por ejemplo ellos definen la psicosis como una respuesta biológica cerebral ante el estrés que en muchos casos estamos medicalizando o cronificando quizás para solo por por esa hipótesis yo tendría en consideración desde un punto de vista clínico la posibilidad de que de la discontinuación como un horizonte para al menos algunos casos que puedan manejarse sin medicación pero ese es mi punto de vista que es digamos que coincide con algunos colegas clínicos que como acabo de comentar no sé hay muchas cuestiones que debería para hablar largamente lo que hemos intentado un poco es dar un pasito en la línea de un cambio en la cultura asistencial que permita humanizar las prácticas no solo las prácticas desde el punto de vista del usuario porque también las humanizas para los propios profesionales y para los familiares esto tiene un impacto que va más allá de los usuarios a veces el sujeto prescriptor o no profesional de la salud mental se ve aplastado por unas dinámicas en donde tiene que desarrollar unas funciones y en donde ya no se piensa a sí mismo como sujeto no se piensa como pensamiento ni se siente como sentimiento que decimos es decir que ya no no tiene esa capacidad reflexiva y de percibir quién es él y qué está desarrollando porque al menos aquí las dinámicas sobre todo en los servicios públicos son muy aplastantes por la demanda el exceso de demanda que tienen que afrontar los profesionales entonces tenemos los profesionales igual que a los otros el resto de actores como aliados como aliados que nos pueden llevar a generar algunos cambios pequeños cambios que puedan movilizar o al menos generar no sólo como dice Lourdes Rodríguez del barrio servicios de calidad sino vidas de calidad es decir comproducir vidas de calidad ¿qué es un servicio de calidad? un servicio de calidad es un servicio que tiene la capacidad de producir calidad de vida en sus usuarios o los usuarios que atiende y eso sólo puede ser si respeta sus derechos también por eso una de las tendencias que cada vez está abriéndose más es evaluar los servicios no sólo por su capacidad para prestar servicio y atender a la demanda sino por reconocer y respetar los derechos de los usuarios como un criterio para las propias evaluaciones de los servicios creo que ese es un punto en el que estamos insistiendo y que sería muy interesante porque ya haría que determinadas dinámicas cambiasen porque es agarrar el tema de la lógica de gestión burocrática típica de estas maquinarias pero introduciendo un elemento que es antigestión que tiene que ver con el respeto de los derechos y con la humanización de las prácticas ahí estamos ahí estamos colectivamente me refiero en que hay diferentes actores y en mi grupo nuestro grupo pues también hay diferentes sensibilidades pero todos caminamos un poco en esa dirección y esto es lo que os quería contar os agradezco muchísimo vuestra atención y bueno estoy a vuestra disponibilidad para ulteriores contactos y debates bueno yo creo que sí como decía Ángel podríamos seguir debatiendo intercambiando varias horas más pero ya estamos cerca de llegar a las dos horas y media y me parece que es lo que podemos soportar en Zoom para seguir manteniendo una vida de calidad como decía Ángel a ver creo que la conferencia en sí nos deja planteadas varios desafíos hacia adelante en distintas dimensiones en las dimensiones de los servicios de salud pero también en la dimensión de cómo nos pensamos cada uno de nosotros que estamos vinculados a la salud mental con respecto a nuestro rol en relación a la clínica y creo que lo que hoy Ángel compartió con nosotros es una nueva vuelta a la idea de cómo nosotros podemos vincularnos justamente algunos cambios necesarios cada vez más necesarios en relación a las culturas asistenciales que tenemos desarrollando en nuestras regiones y en los distintos países en los que estamos y que generalmente suelen tener en común esta pretensión universalista que la psicofarmacología nos ofrece y en la cual estamos enganchados de una manera u otra así que bueno queda abierta entonces la posibilidad de continuar con los intercambios con Ángel en sitios aquellos que quieran contactarse con él nosotros podemos ofrecerles la vía él ya nos dio allí algunos links para acceder a los materiales y por supuesto que quedan invitados para las próximas sesiones del ciclo de charlas en el mes de julio vamos a estar trabajando sobre la farmacerticalización del duelo a partir de de la tesis de Pilar Bacci y así sucesivamente vamos a continuar mes a mes con estas instancias de nuevo agradecer y bueno y veo que hay varios comentarios también en el chat de agradecimientos por la exposición a Ángel y también a la facultad así que bueno nos estamos entonces reencontrando en algunas instancias que nos ofrezca el Zoom o algunas otras que podamos inventar muchas gracias a vosotras a vosotros cuídense mucho gracias gracias Ángel muchas gracias 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 gracias